Cuando hablamos de caucato hablamos de un pueblo con una larga tradición y también con una larga ocupación humana. Para llegar a caucato tenemos que atravesar por dos cementerios antiguos. A la derecha tenemos el cementerio del pueblo y a la izquierda el cementerio de los chinos culis. También sabemos que debajo de caucato hay una gran red de túneles que hicieron los padres jesuitas y también me ha pasado que en algunas ocasiones cuando he ido los pobladores me comentan que haciendo zanjas para hacer conexiones de agua y desagüe han encontrado momias de la cultura nazca. En caucato se llevaron a cabo batallas como la batalla entre patriotas y realistas de 1822. También fue el lugar donde San Martín y sus tropas descansaron cuando llegaron a libertar el Perú. Y también es el lugar de nacimiento de aquel mítico gallo de pelea que Abraham Valdelomar bautizaría como el caballero Carmelo. Y es en este pueblo tan antiguo que se tejen las historias y leyendas más fascinantes que tenemos en Pisco. Por eso en esta ocasión les traemos la leyenda de Montero y la acequia del diablo. Debido a que hay varias variantes de esta leyenda, la municipalidad de Pisco y la municipalidad de San Clemente han visto con buenos ojos traerles a dos de los descendientes de aquella familia tan particular, la familia Montero, para que ustedes escuchen al relato de primera mano. Mi nombre es Luis Mariano Montero González Orbegoso, hijo de Luis Emilio Montero Pinillos, que a la vez es nieto de quien sale a toda esta leyenda a Juan Manuel Montero Alguera, que viene a ser mi bisabuelo. Él es el personaje que se teja de toda esta leyenda en la apuesta del diablo, o pacto, como dicen algunos, porque cada uno tiene su versión. Hasta allá de los años ha pasado de pares a hijos. La leyenda y siempre piensa que el camino se la van agregando algunas cositas. Pues la verdad es que este hombre era una persona muy inteligente que caminaba por el túnel. El túnel se desplazaba por el túnel. La que descubrió, se orientó bien y ahí desaparecía. ¿Qué en Caucato? ¿Ves no? Él desaparecía en Caucato y aparecía en el Pisco. Entonces por eso es una de las cosas que dicen que tenía en el pato con el diablo. Se tejen varias historias. Yo he visto varias fotos de Manuel con mi bisabuelo Rodolfo. Juntos. Y bueno, las tradiciones populares y las leyendas se van creando por varios motivos. Pueden ser sociales, económicos, complejos o acciones que él haya podido tener. Se dice cuenta que en la época del bisabuelo, Juan Manuel Monteneguera, se escuchaban, tenía su capilla, donde se dice él escuchaba misa todos los domingos. Dice la gente, o dice la leyenda, que estaban un día esos bisabuelos parecen molestos por algo. Ahí te veían la gente que está poniendo misa. Y el olor era tan fuerte que agarró y le quemó la iglesia con todo el mundo adentro. Ahora no se sabe si la gente se habrá salvado, habrá muerto o quemado ahí, pero eso es lo que se cuenta. Lo que sí sabemos es que se quemó una iglesia. Y que tal vez por ese pecado en contra de la iglesia establecida, como siempre, y de la fe del pueblo que bajaba a la fiesta de Santa Rosa, en venganza le crean esa leyenda. Se dice, se cuenta, que mi bisabuelo, estando un día pensativo, preocupado, porque no entraba agua a una parte del caucato, estaba pensando, se le aparece el diablo. Él tenía la idea de expandir las chacras, de expandir las zonas agrícolas. Entonces lo que sabemos es que se le presenta una persona. ¿Quién eres? Él le pregunta. Y entonces, tengo muchos nombres, pero ya se suponía que era el demonio, que era el diablo. Se dice, aparece el diablo, y le hace una propuesta, quiere hacer un pacto el diablo, realmente, ¿no? Que, por su cambio de su alma, pero mi bisabuelo, como era una persona muy inteligente, cambió el pacto por una apuesta. Lo tienta, lo tienta, Manuel le ofrece muchas cosas, pero él no miraba. Entonces lo que sabemos es que le lee la mente y le ofrece hacerle boquerón y la sequía al canal, para que expanda lo que él quería. Sí, él tenía todo, pero quería más. La apuesta es que consistía en que el diablo tenía que hacer una bocatoma, desde el río Pisco hasta el caucato. Entonces tenía que hacerlo en una noche. El diablo le había dicho que antes que cante el gallo, el sequión y la sequía, o sea, el canal y el hueco o el túnel, iba a estar construido. Pero que el alma, el alma de Manuel iba a ser de él, ¿no? La apuesta terminaba cuando el gallo cantara. El gallo cantaba acá en Caucato, pues, 2, 3 de la mañana. Y los 5 por último. Ya pensé que estaba amaneciendo, pues, mi bisabuelo estaba preocupado. Pasan las horas y se arrepiente, se arrepiente. Me imagino que se desespera. Estaría con unos piscos encima, es más. Pero lo que sabemos es que lo escuchaba. Y tenían los criados que eran bien fieles en la hacienda, ¿no? Pero para este caso, su mayordomo había escuchado toda la conversación con el diablo. Y al ver preocupado a su amo, como él decía, leal mayordomo inglés, que le fue leado, cuando mi abuelo compró una casa en Europa, fue leado, vino con la casa. Bueno, ya se llamaba acá. Y ya estaba para amanecer, pero iba a amanecer. Y el diablo se escuchaba, ¡pum, pum, pum, pum! Se escuchaba, y la gente escuchaba, pero que el diablo estaba acabando. Entonces le avisa al capataz, al criado mayor, y le increpan, ¿qué has hecho? Porque lo ven mal, lo ven ya que no estaba en sus cabales, que estaba arrepentido de lo que había hecho. Porque sabía que su alma pertenecía al diablo. O sea, le iban a hacer la sequía, le iban a hacer el túnel, el boquerón. Y es ahí cuando le mandan a traer el espejo. Entonces se le ocurre al mayordomo ponerle espejos alrededor del gallo. Alrededor. Y a mi abuelo le dice, mi abuelo, que traiga el espejo. Atrayendo el espejo se le rompe. Atrayendo el espejo. Cuando Manuel va desesperado a traerle los espejos, me imagino que no a los grandes, sino a otros, se cae y se le rompe el espejo. Y entonces, ¿qué haces? ¿qué haces? le dicen, ¿no? Pero la criada que también tenía, ella tenía otros espejos. A veces el espejo todo le pone alrededor al gallo. El gallo despierta, ve luz y canta. La tradición dice, o el gallo se veía en el espejo, ¿no? Y por eso es que cantaba, se despertaba y cacareaba para pelear. O bien es que los faroles y las velas que ponían, lo hacían cantar pensando que ya era de día el gallo. El gallo cantó, después le pusieron los espejos, el gallo cantó, el diálogo supuestamente perreó. Se escuchaban a los demonios trabajando, haciendo el hueco, y cuando el gallo canta, lo engañaron. Superaron la expectativa que tenía el demonio y lo engañan. El diálogo pierde. Y ahí es donde sirvía toda esa leyenda. Porque ya mucho tiempo después, cuando Juan Manuel Montero muere, su cajón no pesaba. No pesaba. Y la gente dice que se convirtió en palo. ¿Cómo era sido? Solo la gente que estuvo ahí lo sabe. Algunos dicen que el cajón estaba vacío, que no lo querían abrir porque no había nadie. Otros decían que pesaba, y de un momento a otro no pesaba. O que habían piedras. Bueno, ya son leyendas que se van tejiendo a lo largo de la historia. Y eso es lo que construye la leyenda del diablo. O el pacto de la apuesta. Lo que así se desarrolla. Es una leyenda que es netamente de pisco. Es algo bien interesante porque creo que no hay otra leyenda de pisco de esas características. No existe. Ya es parte del folclor y de las leyendas de pisco. Lo bonito de estas leyendas y estos relatos. Y lo curioso de este en particular es que normalmente a veces las leyendas, aunque el lugar existe, los personajes que intervienen en él son ficticios. Pero en el caso de la leyenda de Montero, lo curioso es que el personaje principal existió. El lugar donde se llevó a cabo el evento, que es la hacienda Caucato, también existe. Pero además de eso, también existe la sequía. La sequía del diablo está detrás del cementerio de Caucato, el cementerio antiguo. Es una boquedad enorme, es bien grande. Y cuando tú la ves, te preguntas, ¿cómo se pudo haber hecho este canal? Más o menos tiene una altura de 2, 3 metros y también tiene un ancho de 3 metros. Es bastante grande y está justamente atravesando el Cerro Gamacho, el Cerro de Tiza, porque lo que la leyenda refiere es que Montero quería llevar agua para el otro lado. Entonces, aunque no estamos asegurando de que el relato sea real como tal, es curioso que todos estos implementos de la leyenda, los actores, el escenario, todo eso es real. Y hay un dicho que a mí me gusta bastante, que dice que toda leyenda tiene algo de verdad. Entonces, eso es lo que siempre me llama la atención de este relato en particular. Agradecimiento al alcalde, a Alex Escate, por su gestión, que nunca antes otro alcalde se ha puesto las pilas para poner en vitrina a Caucato, que es un mendigo sentado en un banco de oro, digo yo, porque hay cuánto por descubrir acá. ¿Cuántas cosas, cuántas leyendas, cuántos estúpulos? ¿Qué habrá más adentro? Esto no está explorado. Esto no está explorado. ¿Qué habrá más adentro? ¿Qué habrá por descubrir? Entonces, me parece muy buena la gestión que está haciendo el alcalde Alex Escate, conjuntamente con Jaimito, de la Municipalidad Provincial de Pisco. Soy muy agradecido con ellos por lo que están haciendo, y dando renombre a mi familia nuevamente, dando a conocer la historia verdadera de Caucato, sus leyendas.